Hola, soy Daniel Flores y hoy vamos a ver los 3 leaks más locos calatos de Robin Ford en The Brother. El leak loco calato número 1 es el primer leak del tema. Eso se trata del uso de los mini bendings. La tercera menor la convertimos en tercera mayor. Y la séptima menor la convertimos en séptima mayor. Robin Ford usa este detalle todo el tiempo. Pero tiene uno más. Para tocar la cuarta, que en ese caso sería La. Cuarta. Lo hace bajando desde la Blue Note. Siempre. Casi siempre. Entonces, mini bending en la séptima. En la tercera. Y hacia abajo, desde la Blue Note hacia la cuarta. Sin este mini bending la línea se vería así. Totalmente muerta. Y con esos mini bendings la línea se ve así. Entonces pueden probar incorporando estos nuevos mini bendings en su pentatónico. En cualquier lado. Hacia la cuarta. Tercera hacia arriba. Séptima hacia arriba. Para que no sea. Para que no sea. Tercera. 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 O también por acá, ¿no? Lo pueden hacer aquí. Y desde la tercera cuerda. El lick loco calato número 2 aparece al final del tema antes de empezar el solo. Ese lick también tiene esos pequeños mini bendings. Acá viene la parte interesante. Eso es un sol sus4 dentro de la pentatónica menor. Le hace aire suspendido, ¿no? Pero ¿cómo logramos este efecto de una manera más rápida? Sin estar pensando en mi menor pentatónica, sol sus4. La manera más rápida es simplemente quitándole la quinta a la pentatónica. Si estoy subiendo así, no voy a tocar esa quinta sino la voy a saltar. Voy a ir de frente a... Ese recurso lo pueden usar siempre que estén en la pentatónica, ¿no? Siempre que quieran darle un aire suspendido. Vamos por zonas, a ver. Salto extra. 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 pentatónica de MI, antes de cambiar a DO pasa por esa nota que es FA socenido, que es la novena en MI pero es la oncena aumentada en DO, entonces como que va adelantando que se va a tratar de un DO lidio justo antes de que suene el DO, y cuando llega el DO, él ya no toca el FA socenido, que lo hace el lidio, pero como lo dejó sonando un ratito antes, deja la sensación de que la línea está en lidio, y luego termina con esas triadas, esos arpegios que son bien interesantes, triada mayor de DO en segunda inversión, se apoya en la novena, luego triada mayor de DO en primera inversión, se apoya en la trecena y ya baja por DO, y en los tiempos fuertes va delimitando el contorno de un DO mayor 7 tocando tercera, tónica, quinta, séptima mayor, MI, DO, SOL, SI, eso es DO mayor 7, entonces en tiempo fuerte siempre pueden marcar las notas del acorde. Bueno espero que se hayan divertido con este video, en la descripción van a encontrar un link a mi Facebook página web y un link al tema de Robin Ford en Spotify. Si les ha gustado este video no olviden suscribirse al canal de YouTube y pasárselo a todos sus amigos guitarristas. Pero lo más importante de todo no se olviden de dejar un comentario. ¡Chau!